perfecto bueno buenos días a todos una vez más fuimos con el tercer día del webinar de sistemas de altura y gravedad y hoy tenemos una presentación doble que será hecha por el profesor de nizar blitz con del de la universidad de san paulo y también es director del centro de estudios de jones y también por la doctora ana cristina matos que es investigadora en el cnj y también actualmente la coordinadora de modelos de reoide del grupo de trabajo 3 en si quieren hacer preguntas dudas pueden utilizar el cuestion y answer o entonces el chat que al final de la presentación yo voy a pasar las preguntas a denis ariana bueno la palabra está contigo el profesor de nizar muy bueno buen día o buen tarde a todos conforme el caso ahí y vamos hablar un poco de los esfuerzos que tenemos hecho en general en la región sirgas incluyendo América Latina no somos sólo nos que estamos trabajando en América Latina evidentemente pero hemos intentado hacer un esfuerzo para colaborar con los países y en principio vamos hablar un poco de la gravidad relativa de los levantamientos estoy me olvidando aquí de mudar para lo espanol parece vamos a hablar de la gravedad relativa en la región sirgas o sea de la densificación después vamos a hablar de la referencia de gravedad o gravedad de referencia que ahora tiene una nueva denominación que yo voy decir recién tenemos hecho un esfuerzo por lo gradiente lo para la determinación de lo gradiente local y después ya no va a hablar de los modelos de reoide en relación a la gravedad relativa se ha hecho esfuerzos en diferentes países tenemos en este momento una colección de datos que son más o menos de 960 mil puntos de gravedad incluyendo la América del México y la América Central hasta el México no tenemos nada de México de Estados Unidos porque no esta preocupación va hasta la América Central y bueno hay diferentes instituciones que colaboran la la Universidad de Rosario Argentina colaboró mucho en en los años pasados lo IBRRE en Brasil también ha hecho mucho la Universidad de São Paulo lo Senegreo la Universidad de Uberlândia con Gabriel en este momento la Universidad de Costa Rica ha hecho mucho esfuerzo también lo IREM de Ecuador y lo IGVSB lo Instituto Reográfico Venezuelano Simón Bolívar de Venezuela y recién estamos con nuevos contactos en Venezuela y están haciendo un esfuerzo bastante grande allá y bueno tenemos usado los gravímetros la Costa Rombra y CR5 y lo posicionamiento lo hacemos con lo GPS con lo GPS con lo GPS y después se convierte para la altitud que vamos llamar de ortométrica con lo XGM 2019 con restricción a la orden 2190 bueno en Argentina tenemos todos estos datos ahora estamos con mucho mucho contacto con el Instituto Reográfico Nacional y se espera mejorar un poco pero en lo pasado se hizo levantamientos donde está marcado acá con con la región en el proyecto SAGES que contribuyó mucho los esfuerzos de la Universidad de Rosario y del Instituto Reográfico Militar en la época y hoy es el Instituto Reográfico Nacional los datos acá son los más recientes que tenemos los rojos en Brasil hay muchos esfuerzos más o menos por toda parte gracias al IBGE que hizo mucha densificación sobre todo alrededor de las estación de las estación de las estaciones y HRF actualmente los CENEREL y la Universidad de Uberlândia están trabajando mucho en Minas Gerais tenemos datos de la CPRM también y así que Brasil está adquiriendo una cobertura bastante homogénica claro que tenemos todos los problemas de la Amazonía al norte del río Amazonas es más crítico pero al sur del río Amazonas también no es muy fácil en relación a lo IHRF tenemos estos puntos en Brasil que son seis puntos Gabriel habló un poco ayer, yo voy complementar más algo y la distribución de los datos están como acá se ve que en este punto que es... ¿Cuiabá? Brasil Brasil tenemos datos con una buena cobertura en Presidente Prudente en Presidente Prudente hay una cobertura muy especial porque se trabajó mucho en esta área con un proyecto de todo el estado de San Paulo que también involvió el estado de Paraná bueno, tenemos acá en Cefete que es en Fortaleza que acá ya no hay una cobertura tan buena en Imbituba bien cerca del punto hay una buena cobertura pero un poco más lejos la cosa complica un poco porque son las montañas acá en Cuiabá también es una área buena de se trabajar tenemos un número razoable de levantamientos y finalmente en Marabá es más complicado hay mucha dificultad para hacer levantamientos en Marabá en Ecuador tenemos en Ecuador tenemos una buena colaboración del Instituto Geográfico Militar CNREL está siempre en contacto con la UIGM a través de Freddy Flores bueno, hicimos varios levantamientos como se mira la parte central de la UIGM que se pretende que sea el punto IHRF pero se piensa también en el marégrafo que está acá hicimos ya varios trabajos alrededor del marégrafo y claro que tiene el mar bueno, acá también arriba hicimos algunos levantamientos como se mira la parte central de Ecuador tiene buenos levantamientos y después en la Amazonía se levantó los ríos todos los ríos se intentó hacer mediciones acá está un detalle de de Luis Acherreff de Ecuador ahora se piensa en trabajar un poco acá para cubrir estos vazios parece que no es muy fácil esta área pero Freddy Flores está planeando el trabajo para junio o julio en Costa Rica bueno, la Universidad de Costa Rica hizo un trabajo muy grande de levantamiento sobre todo de avaliación de los levantamientos antiguos para vincular a la referencia gravimétrica que tiene hoy en Venezuela tenemos la parte sur de Venezuela que es muy complicada porque es la floresta bueno, hicimos en algunos ríos levantamientos y también en algunas carreteras en los ríos siempre hay condiciones de se trabajar claro que con más dificultad que la carretera en la parte norte del país hay un levantamiento bueno y ya un poco antiguo pero el Instituto Geográfico Venezuelano ha hecho trabajos acá para avaliar la calidad de estos datos bueno, en relación a la gravedad de referencia que significa las mediciones absolutas de la gravedad se discutió un poco recién Gabriel hizo una mención ayer que se pensó en mudar la sigla que era IGRS IGRF International Gravity Reference System International Gravity Reference Frame y ahora bueno, como hay una sigla en la IUGG que es la misma IGRS que es International Geological alguna cosa como esto que yo no me recuerdo bien se decidió cambiar para ITGRS se acrecentó lo T después del UI entonces se dice International Gravity Reference System o International desculpa International Terrestrial Gravity Reference System International Terrestrial Gravity Reference Frame se piensa que con lo tiempo se va a hacer en la luna la luna entonces va a ser International Moon Reference System bueno, acá tenemos nuestro gravímetro A10 que es un gravímetro que ha hecho adquirido por el Instituto Geográfico del Estado de San Paulo este es un pilar que para nosotros es una buena referencia porque es un pilar de una altísima estabilidad bien, si hay ruido prácticamente está en La Roca está en el Observatorio Astronómico de Valinhos Valinhos es una ciudad cerca de San Paulo algo como 80 kilómetros entonces hacemos muchas mediciones acá para tener referencia cuando hay algún problema con lo A10 o con lo mismo con los gravímetros relativos este es nuestro vehículo que hicimos una modificación en el interior del vehículo que teníamos el gravímetro acá un poco lejos del piso del gravímetro entonces esto resultaba en mucha oscilación en las rutas y ahora colocamos abajo abajo tiene menos oscilación entonces estamos experimentando menos problemas de ajuste de laser, etc. con esta nueva posición bueno, trabajamos en Argentina donde tenemos 35 porque tenemos yo estoy con Paraguay Paraguay ah, Uruguay Uruguay ah, desculpe acá es la referencia de Argentina y hay una en Uruguay que cuando se hizo la Argentina se hizo una medición en Paisandú que es Uruguay no es Paraguay acá pero es Uruguay tenemos 35 estaciones esto se hizo con lo IGN está IGN acá pero cuando se hizo era IGM Instituto Geográfico Militar que ahora es Instituto Geográfico Nacional con CNREO acá está la equipe de Argentina con los gravímetros es importante decir que estamos haciendo un nuevo esfuerzo en Argentina para mejorar sobre todo las coordenadas las coordenadas GPS que se hizo determinación más precisa con los GPS y también se hizo una nueva determinación del gradiente local lo IGN está contribuyendo mucho para este esfuerzo bueno en Brasil tenemos el estado de São Paulo el estado de Minas Gerais y tenemos una línea que va desde Manaus pasando por Porto Velho Vilhena Cuiabá Campo Grande y después llega hasta Riveira en Uruguay hicimos el lado brasileño que es Santana de Livramento la ciudad y la ciudad en Uruguay es Rivera claro que conseguimos hacer la medición en Uruguay con el apoyo del Instituto Geográfico Militar de Uruguay en el estado en el estado de São Paulo tenemos estas mediciones que tenemos cuatro que es reocupación en particular en Valinhos tenemos tres mediciones con tres aparatos distintos tenemos 18 estaciones en el estado de São Paulo en Minas Gerais estamos trabajando algunos años y ya tenemos todos los puntos observados para esto hubo una colaboración muy grande de Gabriel a través de la Universidad de Uberlândia y bueno recién hicimos también un esfuerzo acá para hacer nuevas mediciones con los GPS de precisión doble frecuencia y también para la determinación de la determinación del gradiente local en este momento estamos trabajando allá y algunos puntos que estaban en cauta en el estado de Paraná ya tenemos siete estaciones observadas que son tres acá más tres y una en Curitiba nuestro gravímetro empezó a trabajar en Paraná en el final del año pasado y cuando llegamos a una ciudad de acá de Francisco Beltrán se presentó un problema que esto era más o menos en novembro para que ustedes tengan una idea de la dificultad se presentó un problema en la queda libre en verdad en la queda libre hay que hacer una manutención a cada tres millones de mediciones y hicimos muchas mediciones porque en todos estos países se fueron muchas mediciones el gravímetro bueno es importante mencionar que no no hace solamente las mediciones hay que hacer testes y para hacer testes hay que colocar para funcionar la queda libre entonces esto aumenta mucho de observaciones de la queda libre digamos bueno en Paraná tenemos más tres estaciones que vamos completar lo gravímetro ahora está en la micro red en Estados Unidos se fue para micro red desde dezembro estábamos haciendo un esfuerzo para enviar para micro red mucha burocracia bueno por un lado en el inicio intentamos a ver si conseguimos consertar acá en Brasil con el apoyo de micro G pero después de muchos esfuerzos la micro G concluyó que tenía que retornar a la a la al fabricante para hacer los arroses porque acá no era posible entonces empezamos todo el esfuerzo enero febrero marzo solamente en abril el gravímetro fue para la micro red y ahora se sabe que está prácticamente ya funcionando y va a hacer un teste en en la y de lo que se se llama de table mountain que es un lugar de NOAA donde se hace comparaciones de gravímetro y ellos tienen un FG5 allá entonces nuestro gravímetro debe ir por estos por estos días tal vez los principios de la semana para este local que es en boulder y está en boulder también porque la micro red es en boulder no colorado no es boulder es en el colorado y bueno se va a hacer una comparación con lo FG5 que es muy bueno esto y se fue una una gentileza muy grande una ayuda de NOAA a través de DEREC bueno estas son fotos que tenemos acá lo gravímetro está cerca de este pilar acá es la base de este pilar en Iguazú Iguazú es la usina hidrelétrica acá está una planta de la hidrelétrica para mostrar lo tamaño que es una hidrelétrica muy grande bueno en Costa Rica tenemos 18 estaciones que tuvimos una contribución muy grande de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Geográfico Nacional para hacer esta red en Costa Rica se fue un trabajo mucho bien hecho claro que la Costa Rica no es grande es un país pequeño si la Universidad de Costa Rica hizo una visita en todos los puntos antes de hacer la medición hizo una visita se construyó un pilar cuando era necesario tener un pilar y así que se fue un trabajo mucho bien hecho y acá hay un detalle de San José que tenemos cuatro mediciones muy cerca una de la otra bueno en Ecuador tenemos esta referencia también se hizo un trabajo muy muy importante en Ecuador el Instituto Geográfico Militar dio una contribución muy importante muy larga para hacer todas las mediciones claro que en esta región que es la la Amazonía ecuatoriana no se puede hacer pero hay cerca acá y acá bueno es una red de con 25 estaciones en Venezuela también hicimos algunas mediciones son tres estaciones y hay tres estaciones o cuatro cinco cinco estaciones que están muy cerca de Caracas por diferentes razones se hicieron mediciones allá bueno en este momento estamos con buen contacto nuevamente con Costa Rica pasamos algunos pocos años sin mucho contacto pero ahora hay una directora de la reodesía del instituto que está muy muy preocupada en hacer las las la mejoría de la reodesía en el país así que están haciendo colocando algunos nuevos receptores gps para monitoreo contínuo y se piensa hacer algunas reobservaciones de estas estaciones absolutas y también complementar con más algunas tal vez en regiones que no tenemos pero eso se está discutiendo y se tiene un plano de hacer una reunión en Caracas en el mes de julio para se discutir este esta mejoría bueno recién hicimos un esfuerzo para actualizar el gradiente cuando hicimos la medición hicimos una medición de gradiente pero concluimos que no no tenía no seguimos una metodología muy muy criteriosa y así que hicimos un nuevo esfuerzo en Argentina en Ecuador en en Brasil Costa Rica pensamos que en este momento no es necesario pero vamos aún a discutir si hacemos o no porque en Costa Rica se 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 va a también hacer ahora con ese esfuerzo que yo mencioné que estamos haciendo estreitando los contactos con Venezuela y bueno hacemos la medición con un tripé y hacemos abajo arriba abajo arriba y volvemos abajo con esto tenemos una buena determinación del gradiente entonces en Costa Rica pensamos que el resultado está bueno en Venezuela se piensa en hacer y en Brasil Argentina y Ecuador acá está un ejemplo de un de algunos puntos en el estado de São Paulo para mostrar porque si colocas todos los valores sería mucha cosa para colocar acá en la transparencia pero se mira que son valores los valores del gradiente normal es 3,08 y acá estamos con estos valores este aquí un poco más que 3,08 acá más o menos en fin que estamos con valores que tenemos más confianza en este momento la precisión de las observaciones están en la orden de 13 a 15 micro gal lo gravímetro absoluto tiene una una precisión nominal de 10 micro gal hacemos normalmente 8 a 10 conjuntos de mediciones cada conjunto de dos minutos y cada medición de un segundo entonces hacemos un conjunto de 120 mediciones y repetimos esto 8 a 10 veces normalmente 8 veces ya es lo suficiente la principal característica de lo establecimiento de referencia de gravedad es que tenga estabilidad que tenga un bajo nivel de ruido y que no sea facilmente destruido lo punto que tenga una cierta perpetuidad bueno tenemos trabajado en estos países por lo BGI con IRD estableció puntos en Chile en Perú y en Colombia Colombia fue bien reciente entonces ahora tenemos todos estos países con referencias de gravedad en Argentina tuvimos la oportunidad cuando hicimos las mediciones en 3 o 4 puntos no me recuerdo bien que estaba el gravímetro de BGI con valor entonces hicimos la observación con nuestro y con el gravímetro de BGI y los dos tienen una buena concordancia nuestros próximos pasos son de hacer una comparación en La Plata La Plata tiene la estación Argentina Alemania vamos a hacer un workshop en La Plata para hacer mediciones conjuntas con nuestro gravímetro y el gravímetro que ellos tienen allá que es un FG5 y ahora como yo dije nuestro gravímetro está lá en la micro red entonces va a hacer una observación con el FG5 de NOA por otro lado tenemos un plano de hacer la referencia gravimétrica de Paraguay ya definimos los puntos ahí aún vamos a hacer algunas visitas a más para para ver si hay necesidad de cambiar algo en este momento estamos trabajando con la Universidad Nacional de Asunción que está haciendo un esfuerzo para colaborar y para hacer las visitas y después va a colaborar para hacer las mediciones ahora va Ana hablar un poco del reoide en América en CIRCAS muchas gracias a usted Hola a todos bueno dando continuidad a esta palestra este binar de Nizar habló sobre la distribución de los datos gravimétricos las contribuciones hasta 2015 que son los puntos en azules y después mostramos las contribuciones recientes de 2015 hasta el momento en los puntos en rojo bueno ahora vamos a hablar del nuevo modelo de 2021 el modelo casi real que hoy 2021 disculpen bueno acá hay una tabla que estoy mostrando que en realidad hay tres modelos real de la para América del Sur real de 2010 real de 2015 y ahora el real de 2021 todos con una resolución de cinco minutos la tercera línea la tercera línea muestra el número de puntos muestra lo que fue acrecentado pero no es solo esto durante todos estos años fue removido muchos datos duplicados puntos que están con las coordenadas deslocadas de las avaliaciones una cuestión que por ejemplo el estado de el estado de san paulo el río y en general había puntos con la actitud obtida con barometría y como en estos últimos tiempos muchas desificaciones esos puntos fueron removidos entonces hay un gran trabajo en el banco de dados de la universidad de san paulo el modelo digital de terreno que se usó para el cálculo del modelo de ruedal los dos primeros fue el SAM 3 segundos v2 que fue un modelo desenvolvido en 3 segundos que es de mi tese de mi trabajo de postdoctorado está baseado en una versión 1 del CRTM donde se removeó la altura ruedal de EGM 2 96 y adicionó la altura ruedal de IGN GR04C integrado y orden 360 que era lo más actual en la época se mostró un error resultado para el cálculo del modelo ruedal pero último ya estamos trabajando con la versión CRTM versión 3 en área oceánica las anomalías de gravidad média ar libre fueron completadas en esta área con los modelos disponibilizados la grilla disponibilidad de universidad tecnológica de la Dinamarca el número de que se apresenta exactamente los años que fueron disponibilizados y lo último que usamos fue el DTU 17 grados como habló hay muchos vacíos gravimétricos entonces cuando se cría la grilla de anomalía libre hay muchos puntos sin información en el año 2010 no se completó estos vacíos para la continuación del cálculo pero en el año 2015 hicimos una experiencia en la área del sudeste sur de Brasil que había pequeñas regiones sin información y a través de la tesis de Wagner Machado que desarrolló un programa en red neural artificial completamos estos vacíos en la región sudeste y sur de Brasil en el año 2021 completamos con la XGM 2019 grado y orden 2190 el proceso de cálculo es la técnica remover calcular restaurar y en este proceso de remover y restaurar se usa el modelo geopotencial para remover las largas longitudes de onda en el año 2010 fue la EGM 2008 hasta el grado y orden 150 en el año 2015 a EGM hasta el grado y orden 200 en el año 2021 el XGM 2019 donde se trabajó hasta el grado y orden 200 en todos ellos se usó el paquete computacional de la Universidad de New Brunswick S-G-S-A-T-G-O se usó ese paquete computacional para calcular la anomalía de Elmert y también los programas para el final del proceso para que se obtiene el correoide y para calcular el correoide final se adiciona dos efectos indirectos primarios relacionados a la topografía y la atmósfera la integral la integral fue la integral de todos ellos fue la integral modificada de Stokes pero la función modificada de Stokes los dos primeros fueron Molodensky-Mess y el último Vanisek-Kleusberg el tipo de marea de los dos primeros libre de marea pero el último de marea zero entonces la gravidad las altitudes autométricas estos puntos gravimétricos fueron todos transformados para marea zero observados fueron transformados para marea zero el modelo geopotencial también está en marea zero y fue adicionado termo de grado zero al final de estos modelos los dos primeros menos 41 centímetros y el correoide menos 17 esto es en función al elipsoide del modelo geopotencial adotado para transformar para WGS 84 el valor de referencia del potencial de gravedad de la tierra los dos últimos que está abajo y ahora en 2021 la resolución número 1 de IAG de 2015 quería completar algo acá de hablar que no fue adicionado para el cálculo de la mayoría de Elberte aparte de densidad porque no hay un modelo de densidad en América del Sur ¿está cierto? y en el proceso de remover y restaurar la contribución de la topografía no fue considerada ¿está bien? solamente los modelos geopotenciales acá la grilla de estos modelos están disponibilizados en International Service for Geoide los tres modelos es posible en la parte de Geoide Repository en Regional Models es posible llegar a esta página a través de mapas o de la lista acá el Geoide 2021 el casi Geoide 2021 también está disponible el site tiene los autores el año hay información del responsable es público hay un resumen del cálculo la referencia donde fue presentado este modelo y la grilla tanto de Geoide como de casi Geoide está en longitud latitud altura para Geoide longitud latitud y anomalías de altura para el casi Geoide bueno aquí vamos a hablar sobre el modelo de Geoide de la América del Sur de 2021 ya hablamos de la cuadrícula de 15 resolución va de 15 norte a 60 de latitud y 100 a 30 de longitud valor máximo positivo 50,77 metros y máximo valor negativo menos 58 metros 74 antes antes que pueda hacer una pregunta sobre los andes sobre la cualidad del modelo real andes que voy a que voy a decir que el modelo real independiente de la metodología lo principal son los dados gravimétricos tendo una buena distribución como está haciendo el Ecuador para llegar a un buen modelo real en el futuro del Ecuador Chile hace aerogravimetría entonces hay que siempre pensar que el modelo real independiente de la metodología es lo que hace más importante es la gravimetría y si entrar en el site de International Serve for the REOID hay los ejemplos las publicaciones del experimento de Colorado hay varias técnicas ¿no? la Laura presentó que se presentó de diferencia y la se usó los mismos datos gravimétricos para todos ¿no? y veja que da sus diferencias ¿no? entonces es muy importante pero siempre pensar que la cualidad es una región difícil porque los modelos geopotenciales no son tan buenos en estas regiones como porque también no tienen las informaciones gravimétricas terrestres donde no hay mediciones ¿no? bueno el modelo rural del América del Sur aquí vamos a hacer un análisis absoluto ¿no? y vamos a mostrar la diferencia de la media cuadrática comparando alturas geoidales obtidas entre los puntos GPS sobre nivelación con altura geoidal del modelo geoid 2021 y la misma a comparación de la altura geoidal del GPS con nivelación con cuatro modelos geopotenciales globales hasta grado 2190 el altura geoidales fue obtenida de estos modelos geopotenciales fue utilizando el sitio de ICEREN con la funcional ríoide donde se adicionó el termo de grado 0 y la maría 0 todos los resultados acá están en metros fue trabajado en Argentina Chile Colombia Ecuador y Venezuela abajo de cada país hay un número de puntos GPS de nivelación que trabajamos Argentina tiene altura ortométrica que fue calculada como la metodología de MADER pero Chile Colombia y Ecuador consideramos como altura normal ortométrica porque no fue no fue no tiene ninguna corrección de gravedad lo que se observa en esta comparación de la diferencia de la media cuadrática que en Argentina prácticamente todos deran el mismo resultado pero los modelos geopotenciales Agens C4 XGM 2019 y SGR UGR M2 presentaron los mismos valores y el mejor resultado Chile fue el GEOI de 2021 son los valores que están en rojo los mejores resultados en Colombia fue SRG UGM2 Ecuador fue XGM 2019 y en Venezuela con 190 puntos fue el EROI de 2021 aquí aquí un detalle de la distribución de puntos las cores del mapa son exactamente las diferencias de las alturas rioidales obtenidas con puntos GPS de nivelación comparadas con las que fueron obtenidas con el REOI de 2021 la flecha muestra la posición del dato vertical de Argentina que es el marégrafo Mar del Plata y lo que se observa es que cuanto más distante del marégrafo las diferencias se tornan mayores y cuando hay valores con alta actitud también esas diferencias se tornan mayores esto es visto en los plotes del lado de la mano derecha donde los puntos azules muestran esa diferencia de las alturas rioidales en función de la latitud la línea roja es exactamente la latitud del marégrafo Mar del Plata y se ve que conforme va se afastando en latitud esas diferencias van se tornando mayores el gráfico abajo donde hay los puntos rojos es la comparación de esa diferencia de las alturas rioidales con las altitudes y muestra la gran dependencia de la altitud que esas diferencias se tornan mayores cuando con relación a la altitud bueno lo mismo se hizo para Colombia esa misma comparación el marégrafo el datum vertical se llama Buenaventura y muestra la flecha muestra la localización y acá se muestra los gráficos de la mano derecha muestra el mismo tipo de análisis de la comparación de las diferencias de la altura rioidal con la latitud y de esa diferencia de la altura rioidal con la altitud acá no hay tanto las diferencias con relación a la latitud pero hay esas diferencias se tornan mayores cuando con relación a los puntos con altitud más elevada el corredor la misma análisis y acá el marégrafo datum vertical es la libertad mostramos la localización y aquí el primer gráfico de la mano derecha de los puntos azules que hay una dependencia con la distancia del marégrafo y también una dependencia con las altitudes el centro del ecuador que no sé si da para ver hay muchos puntos sobre los andes está en cor rosa que es que muestra una gran diferencia comienza a presentar una gran diferencia entre altura reoedal obtenida con los puntos de peso de nivelación y las que obtenemos con reoedal 2021 la venezuela también hicimos un mismo tipo de análisis donde hay el marégrafo mostró los datos vertical que es la guaira y acá la comparación no con latitud pero longitud debido a la posición de marégrafo y se muestra la dependencia de la distancia del marégrafo de los puntos de peso conforme hay se distanciando del marégrafo como también la dependencia con la altitud bueno otra análisis que fue trabajada fue con análisis relativo los puntos de peso de nivelación con reoedal 2021 como también los puntos de peso de nivelación con los modelos de potenciales acá esta tabla se muestra el error estándar error estándar en centímetro por kilómetro y fue formado pares de de puntos de peso por nivelación esos pares tienen una distancia entre 20 kilómetros hasta 50 kilómetros abajo de 20 no es bueno porque debido a la resolución del propio modelo de reoedal y acima de 50 no es bueno hacer porque es una análisis linear y acima de 50 kilómetros la distancia entre el modelo reoedal no es linear son pares independientes entonces los puntos usados no son usados para la creación de varios pares y si solamente para un par solamente lo que se apresenta es que esta análisis que lo hagan cc4 el sg u gm 2 para argentina presentó el mejor resultado el chile y colombia fue el xgm 2019 y el ecuador fue el reoedal y venezuela el gm 2008 y eigen cc4 bueno llegamos ahora al modelo casi reoedal 2021 y él fue obtenido a través de la grade del modelo reoedal y con y menos esta esta contribución que tiene la grilla de anomalía de bugue obtenida con datos gravimétricos y obtenida de un modelo digital y aceleración a la gravedad normal esto fue usado un programa de paquete el programa se llama n tu z la figura de la mano izquierda de la mano izquierda y acá mostramos los valores máximos positivos y el máximo negativo y la figura de la mano izquierda no desculpa derecha la diferencia entre el reoedal y el casi reoedal las las mayores diferencias están los andes el único país que fornecen la altura altitud normal es el brasil en brasil hay dos datos verticales donde los puntos de precios nivelación están referidos el principal el dato de bituba y el segundo el dato de santana el dato de bituba tiene 1.108 puntos de precios de nivelación que las diferencias entre la anomalía de altura obtenidas los puntos de bebé menos la anomalía de altura obtenidas con la de 2021 van se tornando mayores mayores las tablas mostran las estatísticas tanto para los puntos de marégrafo de bituba como de marégrafo de santana la diferencia de la media cuadrática que es más importante es de 41 centímetros para los puntos referidos a la diferencia de anomalía de altura para los puntos referidos al marégrafo de bituba y 88 centímetros para esta diferencia de anomalía para los puntos referidos al marégrafo de santana la misma forma que hicimos para el reoide aquí también se comparamos con los modelos geopotenciales demostramos la estatística y las líneas en blanco son análisis absoluto y la línea en amarillo es análisis relativo acá vale destacar que la diferencia de la media cuadrática fue mejor para el quase reoide 2021 en comparación con los modelos geopotenciales el mejor resultado con los puntos GPS con nivelación en la análisis relativo restando de centímetros por kilómetro apesar de ser los resultados muy cerca pero IRM 2019 ex IRM 2019 es que presentó el mejor resultado con 0,50 centímetros por kilómetro aquí aquí se apresenta las diferencias de anomalías de altura en esta comparación me fica bien claro que conforme va se afastando de marégrafo esas diferencias van se tornando mayores es que el centro de brasil al norte esas diferencias asume valores muy grandes bueno acá la figura de la mano derecha muestra 285 pares independientes que se trabajó con el error estándar de 0,53 centímetros por kilómetro claro donde hay más puntos donde se forman más pares en la región norte el centro casi no en el norte no hay ninguna el centro muy pocas centro oeste muy pocas de comparación para análisis relativo bueno este siempre estamos hablando sobre esto que a pesar de los esfuerzos de los últimos años de diferentes organizaciones universidades institutos de investigación para alienar las áreas sin datos de gravedad terrestre todavía existen grandes vacíos que precisamos de mucho trabajo para hacer toda la América del Sur tenemos que pensar también que es muy importante esta comparación con las alturas reoidal de GPS con elevación como las alturas anomalías de altura de estos puntos porque mostran una consistencia entre reoide y con esta técnica la otra técnica de GPS sobre nivelación pero no son datos son otras técnicas de obtener o la altura reoidal o la anomalía de altura y que hay una precisión principalmente en la parte de nivelación otro punto muy importante que estamos siempre hablando es la discrepancia entre los datos verticales que Laura habló Gabriel también habló sobre esto y a cada un ejemplo el Brasil y Argentina es superior a 20 centímetros el Brasil y Ecuador a 80 centímetros el Nizar habló que los puntos recién que hacen mediciones de GPS dupla frecuencia se obtienen la altura ortométrica que llamamos así ortométricas usando un modelo geoprocenticial o XGM 2019 integrado y orden 2.190 pero hay en el banco de datos muchos puntos que fueron obtidos de cartas de diferentes escalas y de cualidades diferentes también y que están referidos a los datos de los propios países ¿no? Entonces y esto no fue corregido ¿no? en estos puntos están con sus valores que obtienen de propia carta sin la corrección de esas diferencias de de datos de diferencias de datos verticales bueno el futuro vamos a trabajar con diferentes TAR el cálculo del modelo con diferentes modelos digitales terreno el último Copernicus DEN 2021 es un modelo que me parece muy interesante que que tiene una una precisión muy buena en termos vertical de 4 metros relativa a la precisión de 2 metros a 4 metros y la precisión horizontal absoluta está en alrededor de 6 metros que está el site divulgando y ellos usaron todas las informaciones disponibles de modelos digitales terrenos testaremos con todos el mérito es muy interesante porque ellos trabajaron con la parte de los ríos también vale la pena testar con estos modelos para ver si hay una mejora otra también trabajar con diferentes modelos geopotenciales derivados de grace y como también Laura y Gabriel estamos en la expectativa del EFM 2020 en el Brasil hay datos de aerogravemetría pertenecientes que es la Agencia Nacional de Petróleo y vamos a estar trabajando para una análisis para ver si es posible utilizar parte de estos dados para la mejoría del cálculo del modelo ruedal y también calcular un modelo casi ruedal de América del Sur con un paquete computacional Gravisoft no solamente de una transformación pero todo un proceso de cálculo con el paquete computacional Gravisoft Gostaríamos de agradecer a todas las organizaciones de universidades institutos geográficos en la región de SIGAS que colaboraron con sus datos de gravedad relativa Gostaríamos de agradecer también a los países que trabajamos juntos para obtener los puntos de gravedad de referencia en la región de SIGAS y esperamos recibir comentarios de todos los que puedan probar los modelos para que podamos mejorar el cálculo muchas gracias por todo la atención muchas gracias muchas gracias Ana y Denizar bueno sí bueno tenemos un par de preguntas y algunos comentarios bueno empiezo acá con una pregunta que bueno Denizar ya mencionó más creo que puede hablar un poco más de eso en la realidad dos personas preguntan por el tiempo de ocupación en las estaciones en las estaciones absolutas y también si hay factores ambientales que tenemos que tener en consideración cuando hagamos las mediciones absolutas y por último si hay un software para procesar esto dado de de gravedad absoluta los conjuntos lo que se hace es averiguarlo lo desvio padrón lo standard deviation de las mediciones y cuando se mira que está estabilizado se para normalmente siempre con lo cuidado de tener un número par de conjuntos porque cada conjunto es hecho con una frecuencia de un láser lo láser es dividido en dos en dos frecuencias entonces se hace un conjunto con una frecuencia y otro conjunto con otra frecuencia bueno siempre se procura se procura un punto que sea estable que no tenga ruido no puede tener mucho viento si tiene viento no es posible hacer las mediciones por ejemplo en Costa Rica tuvimos un gran ejemplo de una medición que tenía un vento muy muy fuerte en el aeropuerto lo punto estaba lo morrón estaba en la pista del aeropuerto entonces fuimos para dentro del aeropuerto hacer la medición que se quedó una medición muy buena yo pienso que es lo comentario que yo tengo el programa sí lo programa bueno hay un programa que se llama G9 G9 bueno cuando se hace la medición si se coloca todos los parámetros necesarios eh se se tiene los resultados de millar todos los parámetros necesarios son las coordenadas son la la carga oceánica son las coordenadas del polo eh en fin hay una serie de 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 informaciones que hay que que fornecer pero muchos casos no se tiene todo en particular es muy común que no se tenga la coordenada rps porque se hace la observación rps junto con con la observación gravimétrica o más o menos junto eh para la medición absoluta se utiliza una coordenada de navegación entonces tenemos también una versión del G9 que es para reprocesamiento nos tenemos en Brasil en la universidad de acá una versión que hay que que se obtener de la micro esta versión y Argentina tiene una versión también los otros países no tienen pero nosotros hacemos cuando es el caso por ejemplo ahora que hicimos hicimos nuevas observaciones GPS en Ecuador en Argentina hacemos en Brasil también hacemos la lo reprocesamiento pero Argentina puede hacer también perfecto perfecto bueno ahora hay algunos comentarios y una pregunta voy a hacer un resumen estas dos preguntas o tres que yo hice para ellos fueron de Alexander y Franklin ahora hay una pregunta y comentario también de Rondino dos Santos en Brasil hubo cambio desde 2018 con el ajuste de la red altimétrica brasileña de datos ortométricos alturas normal ortométrica paranormal cómo se encuentran estos cambios en los demás países eso creo que es mejor yo contestar ayer yo presenté que Brasil Argentina y Uruguay hicieron el ajuste de sus redes de nivelación basadas en los números real potenciales entonces estos países ya poseen alturas basadas en números real potenciales Venezuela Colombia y Ecuador están en marcha para hacer ese ajuste de su red de nivelación entonces esta es la situación que tenemos o por lo menos yo conozco de los países en América del Sur América Central Erondino pregunta también porque en Brasil nosotros tenemos dos data verticales como presentó Ana Santana y Bituba cómo se encuentran los esfuerzos para esta conexión entre las dos redes esto también creo que puedo contestar y después de iniciar y Ana si quiere poder hablar un poco Erondino el viernes pasado mañana Roberto Luz que trabaja en IBGE va a hacer una presentación y creo que puede hablar un poco más de eso pero que puedo adelantar es que en la Universidad Federal de Paraná hay un grupo que viene trabajando hace mucho tiempo por este tema de la conexión entre los dos Datums de Brasil Santana y Bituba entonces tal vez podrías accesar la Universidad Federal de Paraná que hay varios trabajos y tesis de maestría doctorado con este tema Denise Arianna si quiere hablar un poco de eso yo pienso que usted informó y bueno Roberto por cierto va a dar mayores informaciones mañana viernes el viernes yo yo te gustaría de acceder algo no sobre esto pero que es con relación a las estaciones absolutas el trabajo del estado de São Paulo que fue los datos grave médicos fueron reprocesados ya vinculando con las estaciones absolutas las campañas antiguas y ya con el trabajo de maestría de Valeria que ya mostrará todo el proceso y está caminando también para Minas también ya usado para así los próximos cada vez mejor vamos mejorando haciendo mejor cálculo de moledores vinculando ya con las estaciones absolutas que elizar presentó que hay en el estado de São Paulo y Minas es esto. Una idea muy importante Diana se espera que todos los países que ahora tengo una una un conjunto de estaciones absolutas a un trabajo complementar para vincular las los trabajos de densificación que existen a los valores absolutos. Sí, perfecto. hay una otra pregunta de Franklin ¿cómo puedo vincular datos de gravimetría con los valores del máximo nivel ordinario de los lagos o del mar o con la nivelación geométrica? No entendemos. No entendemos. Sí. Yo creo que la pregunta de Franklin ¿cómo podemos hacer la conexión o la vinculación de valores de gravidad con los valores que están alrededor de los lagos por ejemplo que tienen nivel geométrica? Creo que es el ejemplo de por ejemplo de Santana y Giral o entonces las mediciones que hacemos alrededor de los lagos que tienen nivelación geométrica. Ah, bueno. Va a ser que en el trabajo de Helio, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, sí, ya empecé a responder. Estos trabajos, Franklin, nosotros acá en Brasil hicimos un par de trabajos que se puede vincular gravimetría con nivelación geométrica y con el nivel ordinario de los lagos. Hay que hacer nivelación con gravimetría y conectar, por ejemplo, la estación, una estación absoluta y hace nivelación y gravimetría y bueno, y llega hasta el nivel ordinario de los lagos, por ejemplo. y una otra pregunta que él hace es en términos del EGM 96 y EGM 2008, porque en el lago Titicaca se está referenciado al EGM 96 y queremos referenciarlo al EGM 2008. Tal vez Ana puede hablar un poco de otros modelos que él puede utilizar, ¿no, Ana? Sí, puede ser. Bueno, diría que removerlo este valor, ¿no? y testar con otros para ver si este valor se torna, y mejor para el país, ¿no? más consistente con estos puntos, ¿no? Esto precisaría testar, ¿no? Primero, puede ser adoptar el EGM 2008, pero hoy hay modelos geopotenciales mejores, ¿no? El XGM es un modelo que está más actualizado en términos de datos gravimétricos, ¿no? y también hay una corrección también usar un modelo digital de terreno para la parte de para conseguir estos altos grados, entonces, imagino que sería mejor para trabajar con estos datos y también testar con los modelos para ver si se comporta. Sería muy interesante y gracias, Ana. Hay una pregunta desde Costa Rica de Edgar Mata, si él puede hacer algunas comparaciones del modelo del GEOID 2021 utilizando otro modelo como el EGM 08, alturas, ¿qué te parece? ¿qué te opinas al respecto de esto, Ana? Me gustaría mucho de recibir este resultado de Marta. Hola, Marta. Entonces, es importante hacer esta comparación con el GEOID 2010, el GEOID 2015 y el último. Estos modelos están disponibilizados en en Internet si no se les forreo, pero si hay dificultades pueden estar en contacto con nosotros y podemos pasar la grilla y toda la información y orientación que necesitas para esta comparación estamos disponibles a ayudar a quien necesita a quien necesitar. Perfecto. Bueno, ahora vamos para Uruguay. Walter Subisa tiene una pregunta sobre de gravedad absoluta. Entre 89 y 91 la Universidad de Hanover hizo una campaña en Uruguay donde se hicieron tres, donde se determinaron tres estaciones con el gravímetro GELAG 3. ¿Estas estaciones no se aprovechan como estaciones de referencia o para comparación temporal? Bueno, es importante evidentemente hacer una medición nueva en estas estaciones antigas. Si no estoy enganado, una de ellas es en Rivera. Yo no sé si Subisa puede confirmar. Y bueno, tenemos una reunión prevista para Uruguay en el mes de agosto y ahí vamos a discutir la implantación de nuevas estaciones absolutas en el país. Y bueno, por ejemplo, hacer la medición en donde se hizo con el gravímetro de los alemánes va a ser fundamental para poder hacer una comparación. en Brasil también tenemos algunas mediciones con los armados y con los americanos y hicimos mediciones absolutas coincidente con estas estaciones para ver la diferencia. Bueno, ahora no tengo los valores, pero a veces la diferencia es un poco grande. Bueno, una otra pregunta de Douglas. ¿Por qué tenemos que hacer mediciones de gravidad y GPS de forma simultánea? Bueno, la medición con los GPS es para tener la posición de la estación en términos de latitud y longitud y sobre todo es importante para tener la altitud para poder calcular la anomalía. Entonces, tenemos un cuidado muy especial con las observaciones con GPS de dupla precisión para agregar a un error lo mejor posible, lo menor posible, sobre todo para la altitud porque la altitud se va a utilizar para obtener las anomalías. Ese es el motivo más importante de hacer los GPS. Sí, perfecto. Bueno, Subisa hizo un comentario, Rivera sí fue medida, pero la pregunta de él es si estas estaciones que hicieron los alemanes en los ochenta, noventa se pueden aprovechar para las otras estaciones en Sudamérica. bueno, aprovechar para las otras estaciones, yo no diría que es posible, pero va a ser muy importante, como yo digo y yo insisto, hacer las, si vamos a hacer nuevas mediciones que esperamos con las ideas que tenemos, hacer en los mismos puntos. Con esto vamos a ver si hay consistencia entre los valores y por otro lado, vamos también poder mirar un poco si hubo una variación desde la época que los alemanes se hicieron hasta ahora. Esto hay que tomar un poco de cuidado porque en la época de que se hizo con los alemanes, con los americanos también, y esto ocurrió acá en Brasil, las correcciones eran diferentes, el modelo de carga oceánica era diferente, no se tenía una corrección de un movimiento del polo muy precisa, entonces hay que mirar un poco qué correcciones se hizo antigamente cuando se hizo la medición en 90 y averiguar qué correcciones hacemos hoy. Entonces, bueno, es un estudio muy interesante. Importante hacer la medición en los mismos puntos que se hizo con el gravímetro antiguo. Bueno, yo tengo acá más tres preguntas y bueno, ya estamos con una hora y quince, entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, este es el momento. Mientras eso, hay una pregunta de Freddy Flores. Buenos días. Si al comparar las mediciones entre A10 y FG5, existen diferencias. ¿Los resultados de los puntos medidos anteriormente pueden cambiar? No entiendo bien. No entiendo bien. Si los puntos que medimos con FG5 anteriormente y ahora medición con gravímetros puede cambiar con el tiempo? Bueno, esta es una pregunta importante. Importante. Sabemos que hay cambios. En Brasil hay menos cambios de la aceleración de la gravidad porque estamos sobre la placa, pero en Argentina, en Chile, en Ecuador, hay variaciones, en Costa Rica, hay más variaciones porque la geodinámica es muy activa. Por otro lado, en Ecuador tenemos una experiencia que Freddy Flores puede confirmar también que tuvimos algunas diferencias grandes con mediciones relativas en los puntos que los americanos hicieron. En La Plata, el otro punto, yo no me recuerdo, y Quito también hicimos algunas comparaciones y la diferencia fue grande. Yo no sé, en este momento, y yo pienso que Freddy Flores puede decir algo, o puede pensar en hacer algo, si no se ha hecho, de comparar las mediciones absolutas que tenemos ahora con lo ADES con lo que tenían los americanos, con lo FGC. Bueno, ahora tenemos una pregunta del rioide. Ana, ¿por qué hacemos el cambio del núcleo de Stokes cuando calculamos el modelo rioidal? De Mauricio Sánchez, la pregunta. ¿Por qué? Sí, ¿a qué se debe el cambio del núcleo de Stokes cuando calculamos el rioide? Sí, ¿por qué se debe el cambio de Stokes? Si fuese la modificada, teníamos que tener gravimetría en todo el globo, y esto no es posible. Entonces, la integral modificada de Stokes fue una gran, y el modelo de geopotenciales fue una gran contribución para podermos calcular el modelo rioidal, y casi rioidal, pensando en la integración alrededor del punto que está calculando la altura rioidal residual, ¿no? Eso es importante. Complementando un poco, mira, cuando Stokes presentó la integral era para hacer la integral sobre toda la tierra. Y hoy, como dice Ana, con los modelos de geopotencial hacemos la integración en una área pequeña alrededor del punto. Entonces, con esto, lo que hay que ser modificado. Bueno, hay una otra pregunta acá interesante. Bueno, si el morón o la placa gravimétrica se rompe, se destroza, se puede reponer y medir, o se afecta los resultados? ¿Cómo es? Si, si, si hay un terremoto y la placa. O si, cuando el marco es destruido, si podemos remedir, o si afecta los resultados? Si. La gravimetría. Por cierto, lo más importante es, si se refaz lo morrón, es averiguar si estaba en la misma altura. Si hay un terremoto o algo así, la variación va a ser, puede ser grande. Entonces, hay que remedir todo. Hay trabajos del grupo de Nueva Zelândia que trabaja justamente para reajustar la red, cuando hay terremotos bien alrededor de la región para ajustar nuevamente estos puntos, porque hubo estas problemáticas, ¿no? Entonces, es muy interesante, tal vez, olhar estos trabajos de Nueva Zelândia, que es un país que tiene mucha sísmica, muchos problemas, ¿no? Bueno, hay un otro comentario de Brenda, que a ella le interesa saber más de los conceptos de marea, y también pide para mostrar los correos de los expositores. Entonces, yo puse acá en el chat el correo de Ana y el correo de Denizar. Y por el tema de marea, te recomendaría leer los papers, artículos del profesor Jako Maknen. Sí, hay un paper muy recién, creo que del año pasado, que habla de todo esto, del concepto de marea, que es una cosa muy importante para el cálculo de REO y del IHRIF y todo más. Es un buen artículo. Sí, una pregunta, bueno, esta, más dos comentarios acá, una pregunta y un comentario, y ahí, bueno, ahí cero, porque ya son a las 12.25 acá de Brasil. Tiago pregunta si ha tenido en cuenta los efectos topográficos en la técnica REMOV-STOR, si en caso afirmativo, qué técnica RTM se ha utilizado. ¿Eso tú mencionó o no anda del RTM para el cálculo de REO y de que no utilizamos? La contribución de la topografía en este cálculo, en uno de los modelos REO y de la América del Sur, fue considerado. Pero hay, en el paquete computacional de la Universidad de New York, Zwick, hay un paquete computacional con programas, programas para remover, restaurar, pero estoy estudando este resultado, porque también depende de la calidad del modelo de REO y de la que va a trabajar y que esta contribución, desculpa, modelo digital de REO, que es, precisamos, entonces, pasar una nueva versión y estoy estudando, pero en este momento esta contribución no fue adicionada y removida, y por fin hay un comentario de Ezequiel, que el que nos brindará mañana con una presentación, él habla al respecto a las estaciones de referencia de gravedad, son aquellas que se definen en el ámbito de ITGRF y no todas las observaciones de gravedad absoluta. Debemos ser cuidadosos con la terminología utilizada por el grupo de la IAG, que viene trabajando, bueno, en estos temas. Sí, es verdad, Ezequiel, Claudia Tucho también hizo comentario acá para nosotros, de la terminología, ¿no?, y de los esfuerzos que están haciendo el grupo de trabajo y la gente que está involucrada en el ITGRF. Sí, lo pongo aquí, el DOI, de la publicación del prof. Jako Makinen, es un artículo de Permanent Tide in the International Reference Frame. Bueno, yo voy a cerrar esta sesión. Muchas gracias una vez más a Denizar y a Ana y a todos los participantes. Hoy día tuvimos un montón de preguntas. El video por la tarde lo subimos a la YouTube. Si quieres también puedes escribir para Ana, Denizar, para mí, si alguna pregunta, bueno, quedó acá, que no tuve tiempo de pasar a los presentadores. Mañana seguimos con la presentación de Ezequiel Antocoletes, que es sobre el International Gravity Reference Frame, o otra sigla, ¿no? Entonces eso, muchas gracias a todos. Gracias, Denizar, Ana, muy gracias. Y nos vemos mañana. Tchau, tchau a todos. Gracias.